Aplausos 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 Como un pantama gris de palacio Hasta tu corazón que aunque la mire Y poco a poco te fue embolviendo Y poco a poco te fuiste yendo Si grande fue tu amor cuando viniste Más grande fue tu amor cuando te fuiste De este tanino de la canta Todas no en mi corazón Cada vez que me resuelve La noche a mí no me da Si donde el cielo y el mar se pierden Cuantas estrellas me alumbra Cada vez que me resuelve Tu pensamiento me caerá Y cuando en fin de tu vida te Un pa' tu vida me sentirá Un pa' tu vida me seré Y cuando en fin de tu vida te Un pa' tu vida me sentirá ¡Gracias!